¡Suscríbete al canal! 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 Encuentro de la tarde, gran clásico explosivo, distancia 220 metros y fuera de la partida, Correntina en Gatera 5, Gran Rojo en Gatera 1, Catalina en Gatera 3. Y así señoras y señores, comienza este desafío ilusinante, este choque de grande, donde Correntina impuso a Muria, el grande primer puesto con la monta de Maxi. Segundo lugar, Gran Rojo, tercero que terminas. Y de esta manera, queridos amigos, pasamos al décimo encuentro de la tarde, distancia 210 metros, tremendo choque, y fuera de la partida, el Mesías, Casio Rey y Catalina. Catalina no fue de la partida por problemas técnicos, quedando en competición, el Mesías y Casio Rey, resultando vencedor de este tremendo encuentro, de este tremendo choque, el Mesías con la monta de chesos, segundo lugar para Casio Rey. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, suscríbanse, denle al like y cliquear la campanita para avisarle de futuros videos.